¡Bienvenido! Queremos agradecer muy cordialmente a las asesoraciones del Teatro Ritz, obviamente a nuestros amigos de nuestro DJ, la gente de River Cats Entertainment, Zamora Entertainment y José Cruz, que han hecho posible que esta noche, todos y cada uno de nosotros nos llevemos un gran recuerdo, algo que quizás nunca jamás en la vida olvidemos, porque estoy seguro que acá hay muchas personas que en algún momento de su vida dedicaron canciones de Camilo Sesto. ¿Cuántos han perdido el amor de mi vida? ¡Has sido tú! ¿Cuántos en el colegio, en el trabajo, en cualquiera de nuestras ciudades de América Latina, desde la Argentina hasta México, han tenido la oportunidad, después de fallarle a su novia y decirle perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. Ya está en el teatro, el Gran Camilo Sesto, una de las más grandes figuras de la música romántica, no solamente del mundo, sino de todos y cada uno de ustedes que están aquí con nosotros en esta noche. De verdad que es un verdadero placer, es un verdadero honor tener la oportunidad de ver en esta tarima una vez más, a nombre del amor, a nombre de todos aquellos que creen en el romanticismo, los eternos románticos enamorados de la vida, de las canciones, aquellos que quizás, como cada noche, de enero a diciembre, se amaron a escondidas. Tantas y tantas canciones de amor, Melina, ¿Quién se llama Melina? Gracias a Camilo Sesto. Vamos a darle un fuerte aplauso a los organizadores de este evento, por favor. ¡Una noche inolvidable! Es imposible no emocionarse a saber que ya en contados minutos, aquí estará diciendo alguien, que no me falten tus besos jamás, ni el calor de tu forma de amar. Será verdad que nosotros, señores, que somos tan románticos, alguna vez, no hemos dejado de ser de ellas, y lo decimos con orgullo, si hay hombres verdaderamente que hablen de esa manera, ¿se sienten ustedes damas amadas, por sus hombres? ¡Vamos, vamos! ¡Que viva el amor! Esta es una noche claramente espectacular, llega directamente desde España, en su curte de despedida. No sé por qué se despide, porque Camilo está cantando, como siempre, con una voz maravillosa, pero, él lo ha decidido así, y este año, es su concierto de despedida. Queremos luchar en este momento, ya que estamos hablando del amor, para tratar de tocar el corazón de todos y cada uno de ustedes, que nos acompañan, en este hermosísimo escenario. El Club Rotativo de Jackson Heights, es una organización sin ánimo de lucro, que por varios años, se ha encargado a ayudar, a niños con problemas arqueales, a niños de cualquier ciudad, de cualquier país, de nuestra América Latina, y ellos han venido aquí, en la noche de hoy, para que ustedes, de una manera generosa, sin pensar, o sin dudar, que esto no tiene más, que la intención, de ayudar a niños enfermos, del corazón, que ustedes puedan aportar, cualquier billetito, o monedita, como decimos en nuestros pueblos, para que estos voluntarios, reciban en estas cajitas, su donación, que irá directa, y exclusivamente, para que niños, que sufren de problemas cardíacos, tengan otra oportunidad, de manera que un aplauso, por favor, para estos voluntarios, que han venido aquí, de parte del Club Rotativo de Jackson Heights, ellos van a estar pasando, por los diferentes pasillos, les pedimos por favor, manifestarse, y aportar, ya que es una noble causa, justa, y es necesario, ahora en los tiempos difíciles, que estamos viviendo, de la economía, es necesario dar, es parte, del proceso, del proceso, de recibir bendiciones, no nos queda más, que sentarnos tranquilitos, esperar pacientemente, porque en contados minutos, estará aquí con nosotros, quien nos va a hacer llevar, uno de los más grandes recuerdos, que todos ustedes, jamás se pudieron imaginar, que iban a recibir, de un hombre como Camilo Sexto, un fuerte aplauso por favor, para Camilo Sexto, que ya estará con ustedes, aquí en contados minutos, gracias,